Con la reducción de marcos en los smartphones, se ha impuesto un nuevo método para que tú puedas manipular tu smartphone. Estamos hablando de la navegación por gestos. Este video lo realizo porque he recibido muchas quejas de bastantes suscriptores porque al actualizar a Android 9, su Samsung Galaxy S8, S8 Plus y Note 8 están teniendo problemas porque el smartphone totalmente cambió la manera de la navegación por gestos. Así que este video lo realizo para informarte que Samsung acaba de lanzar una aplicación para que tú personalices de mejor manera los gestos de navegación. Obviamente, y aclaro esto, solamente funciona para smartphone Samsung. Esta aplicación solamente te va a funcionar para smartphone Samsung. La aplicación se llama One Hand Operation Plus o Operation Mass. Y como su nombre bien te lo indica, el motivo principal para que tú ocupes esta aplicación es para utilizar tu smartphone con una sola mano, de una forma más cómoda y de una forma más eficaz. Con esta aplicación, los gestos que puedes incorporar desde los laterales de tu smartphone son tecla atrás, botón Home, multitarea, botón Menú, aplicación anterior, página siguiente, solo para el navegador, abrir panel de notificaciones, abrir panel de acciones rápida, apagar la pantalla, abrir el asistente virtual, captura de pantalla, botones de navegación flotante, modo de una mano y activador de tareas. Para activar todos estos gestos, podrás hacerlo con los diferentes desplazamientos desde el lateral de tu pantalla, de cualquiera de los dos extremos. Si decides no instalar esta aplicación, para todos los que se han estado quejando de los problemas que tienen para la navegación por gestos, mi suscriptora Ángela C. hace unas horas compartió conmigo esta información. Si tú pones tu dedo desde arriba de la pantalla hacia abajo, se abre una lista de opciones, donde se encuentra el sonido, el bluetooth, etc. Ahí hay una nueva opción, que es denominada barra de navegación. Si pulsas sobre barra de navegación, se elimina la barra de abajo. De esta otra manera, pueden solucionar el problema que tanto me han reportado mis suscriptores al actualizar a Android 9, y que honestamente, la mayoría de ellos preferían cómo funcionaba con Android 8. Así que, espero que tanto la aplicación o la sugerencia de mi suscriptora Ángela, te sea de ayuda para solucionar los problemas que están teniendo con la navegación de gestos en S8, S8 Plus y Note 8. Gracias por tu atención y tiempo a este video. Deseo que tengas un excelente día. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!